El Tresillo, el Tresillo, vean Tres señores bailando el Tresillo Estos montañeros si bailan muy buenos el Tresillo, eh María Apuesto que son de Santa Rita Vean el Tresillo, vean el Tresillo como se baila Tres caballeros bailándolo Se van a ganar esos cien mil Se van a ganar esos cien mil